Manual de homilética de Samuel Vila, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Introducción Capítulo 13 La preparación del sermón El valor espiritual del mensaje evangélico consiste en el contenido del sermón, pero a los ojos de mucha gente ni el plano homilético ni el valor de los argumentos importa tanto como la habilidad del predicador en pronunciarlo. Se dice que Whitefield era más popular que profundo, mientras que Wesley era más profundo que popular. ¿Por qué? Whitefield se destacaba en la elocución de sus mensajes. No se explica de otro modo el hecho de que conmoviera a grandes multitudes que se deshacían en lágrimas ante sermones que, al leerlos hoy día, nos parecen muy vulgares y sencillos. Contenido y expresión Mucha gente, si tuviera que elegir entre un predicador que habla bien y uno que presenta magníficos sermones homiléticos, elegiría el primero y le conceptuaría como gran predicador, por más que su exposición homilética dejara mucho que desear. Por tal motivo, el predicador que quiere tener éxito y ser útil en la obra tiene que preparar muy bien sus mensajes, no solamente desde el punto de vista homilético, sino también en el de su expresión. Debemos hacer notar que un sermón sin preparación homilética es mucho más fácil de ser presentado con aires de grande oratoria que un sermón homilético. La ordenación del sermón, sus divisiones, subdivisiones, son una gran ayuda para preparar un mensaje sustancioso y capaz de permanecer en la memoria de los oyentes durante mucho tiempo. Pero el orden impuesto en la preparación del sermón resulta una restricción insoportable para ciertos oradores que gozan del inapreciable don de la facilidad de palabra. De ahí que algunos que gozan del inapreciable don de la facilidad de palabra caigan en el lamentable exceso de confiar a ella todo el éxito y suban al púlpito sin la preparación adecuada o con una preparación insuficiente. Un rato de meditar sobre un texto o pasaje de la Biblia les parece bastante para pronunciar un sermón, el cual consiste en un conjunto de frases altisonantes, en un constante ir y venir sobre las contadas ideas sugeridas durante la breve meditación y en repeticiones diversas del mismo concepto, un resumen, un discurso de altos vuelos y quizás en algunos casos magnífica expresión, pero sin contenido. El público recuerda durante la semana que pasaron un rato muy agradable el domingo, oyendo frases bien redondeadas, dichas con gala duratoria y facilidad de expresión, pero no puede recordar qué mensaje dio el predicador ni en qué consistió el sermón, aparte de algún pensamiento suelto que se pegó a la memoria. Sin embargo, este orador puede ser mucho más apreciado que el que acude al púlpito con un mensaje sustancioso y bien preparado, contenido dentro de un voluminoso pliego de notas a las cuales tiene que atenerse a cada momento, que se ve obligado a hacer pautas para reanudar la lectura del bosquejo, o se detiene para buscar textos en la Biblia que no lleva preparados de antemano. Por bueno que sea el mensaje de tal predicador, nunca será popular como el que posee facilidad de expresión, pero ni uno ni otro serán verdaderamente eficaces. El predicador ideal es el que puede unir el contenido con la expresión, el fondo con la forma, lo que llamaríamos el alma del sermón con su cuerpo, que es la forma de ser pronunciado. Pero, ¿cómo conseguirlo? Aparte de los dones naturales, la respuesta es solamente una, trabajo, trabajo y trabajo. El mayor peligro, la indolencia. La tendencia dominante en nuestros días es no dar suficiente tiempo a la preparación de sermones. El predicador es, generalmente, un hombre excesivamente ocupado. Si se trata de un predicador laico, será, naturalmente, una persona más inteligente que sus oyentes y lo más probable es que por la misma razón muchas actividades necesarias de la vida reclaman su tiempo y le quedan pocas horas para la obra de Dios. Sin embargo, la ama y quiere ocuparse de ella. Sus hermanos, menos privilegiados en cultura o inteligencia, se lo reclaman y él no quiere eludir su deber. Pero el resultado es que prepara sus mensajes con excesiva prisa. Tiene que repetir una y otra vez sus ideas favoritas porque carece de otras y no realiza la labor eficaz para su maestro que por sus dones naturales podría llevar a cabo. Y siempre está en su corazón a ser, hasta que el curso de su edad le incapacita para las actividades de su profesión y tiene más tiempo. Pero para cuando se desocupe, tampoco va a poseer la lucidez de mente y los ánimos de sus años viriles. Por esto, y a pesar de la controversia que existe entre diversos sectores cristianos sobre este punto, es todavía oportuna la recomendación apostólica que dice que debemos desligarnos de los negocios de la vida. Según Retimoteo 2.4, aquel que siente una vocación especial para el ministerio, es verdad que ello impone una carga al pueblo de Dios y esto es siempre sensible para la conciencia delicada y consagrada al Señor que tiene que recibir tal ayuda. Pero es la mejor manera para que el servidor de Dios pueda hacer una obra totalmente eficaz. Con tal privilegio entra en Pero el predicador en una gran responsabilidad. Dedicará a su obra real y efectivamente, el mismo tiempo que empleaba para sus negocios u oficio manual antes de entrar en el ministerio? Hay predicadores, lo sabemos, que dedican mucho más tiempo a la obra de Dios que el que dedicarían a un trabajo secular. Pero el peligro es grande para algunos otros. Ningún obrero hay más libre que el predicador del Evangelio. Ningún sobreestante o encargado viene a controlar su trabajo, excepto las cuatro o cinco horas a la semana que aparece ante sus oyentes en la iglesia. Apenas nadie sabe en qué ocupa el demás tiempo, pero es terriblemente responsable delante del Señor por ese tiempo. Por ello, el peligro de la indolencia en lo que se refiere a la preparación del sermón existe tanto en los predicadores excesivamente ocupados como en aquellos que, por ministrar en iglesias muy pequeñas a personas de cultura limitada, les parece innecesario preparar sus sermones con gran esmero. ¿Para qué? se dice el predicador entristecido. Si tampoco aprecian mis esfuerzos estos pobres oyentes míos. Con ello, olvida la advertencia del Señor que dice el que es fiel en lo muy poco, también en lo demás será fiel. Lucas 16.10 El predicador rural, que estudia y predica bien sus mensajes sin descuidar naturalmente la obra personal, no solamente será más apreciado por su congregación, por ruda que sea, sino que se está haciendo a sí mismo apto para superiores deberes que el Señor puede confiarle después de haberse mostrado fiel en lo poco. El Dr. Andrés W. Blackwood, profesor de homilética del Seminario Teológico de Princeton, dice lo siguiente, Por lo menos durante los cinco primeros años, un predicador joven debe dedicar de 15 a 20 horas a la preparación de su sermón principal del domingo y un número poco inferior a los mensajes de edificación para creyentes. Uno de los más grandes predicadores de nuestra época declara que durante años ha venido empleando aproximadamente una hora de preparación por cada minuto de duración de su sermón. Pocos predicadores se entregan hoy día a una preparación tan cuidadosa de sus mensajes, pero estos ejemplos son dignos de ser tenidos en cuenta. Cuatro métodos de predicación Hay cuatro maneras de predicar un sermón, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas. Número uno, predicación sin notas. A esta clase de predicación nos hemos referido al describir el predicador que se prepara insuficientemente, pero nadie crea que este sea el caso de todos los predicadores que suben al púlpito sin notas. Algunos predicadores de privilegiada memoria pueden predicar sin notas sermones homiléticos y sustanciosos debido a la esmerada preparación que han hecho del tema por días y semanas. No improvisan de ningún modo, aunque lo parezca, sino que llevan en la mente el plan del sermón con todos sus puntos y sus frases más importantes. No obstante, están libres de ampliar y añadir cualquier idea oportuna que se les ocurra en el momento de la elocución. Alexander McLaren nos dice que acostumbraba tener fija en la memoria la primera y las últimas cuatro frases del sermón, así como sus divisiones principales. Con muchas horas de estudio, llenaba su mente de aquellas verdades que deseaba comunicar a sus oyentes y dejaba a la inspiración del momento la forma de expresarlas. Pero, como puede verse, el famosísimo predicador y escritor no subía en modo alguno al púlpito sin la debida preparación. Este es el procedimiento ideal para predicar, pero pocos predicadores son capaces de adoptarlo. Por la extraordinaria capacidad mental que requiere. Segundo, memorización del discurso. Algunos predicadores dotados de buena memoria, pero faltos de valor y habilidad que requiere el método anterior, han adoptado el sistema de aprender el sermón de memoria. En Francia, durante el siglo XVII, grandes oradores católicos romanos alcanzaron fama por sus sermones dichos de memoria, pero pocos oradores son capaces de tal hazaña memorística. Por lo demás, aún cuando el predicador, por poseer buena memoria y facilidad de palabra, puede dar con este sistema una impresión bastante parecida a la predicción, sin notas, el público se apercibirá que no habla con entera libertad, sino encadenado a un manuscrito, que no porque no aparece en el púlpito, se hace menos evidente. Un tropiezo en la dicción, el error de una palabra que es necesario rectificar, etc., bastan para ponerle en evidencia ante la congregación, y cuando ésta se apercibe de que el sermón no está siendo inspirado, sino recitado, por bueno que éste sea, la audiencia menospreciará al predicador y sospechará, aunque no sea cierto, que la lección aprendida de memoria no es suya, sino de otro. Tercero, lectura del sermón. Parece bastante raro, pero es cierto que algunos predicadores han alcanzado fama predicando sermones leídos. Este procedimiento es, naturalmente, el más eficaz para pronunciar sermones gramaticalmente perfectos y ricos en contenido, pues el manuscrito puede ser pulido a la perfección, evitando pérdida de tiempo en repeticiones enojosas, a lo que tan expuesto se haya el predicador que habla sin notas y con poca preparación. Predicadores como Hooker, Taylor, Newman, Lidon, Farrar, Jonathan Edwards, Shannon, Bushnell, Jorge A. Burden y otros se han ganado la estima de multitudes leyendo sus sermones. Pero, ¿qué modo de leer? El presidente de la Universidad de Harvard solía enviar a sus estudiantes a la capilla donde predicaba Van Dyck para que aprendieran el arte de hablar en público. ciertamente Van Dyck tenía un manuscrito con el sermón escrito palabra por palabra, pero todo el mundo sentía que, además de en el papel, estaba el sermón escrito sobre su mente y su corazón. De vez en cuando, este maestro de multitudes bajaba la cabeza, quizás al principio de un párrafo, pero la mayor parte del tiempo se mantenía mirando a sus oyentes frente a frente. Se adivinaba que había podido predicar el mismo sermón de haber traído al púlpito sólo sus puntos principales o principios de párrafo y que sólo una extremada precaución le inducía a tomar el sermón entero. En cambio, el lector ordinario de sermones se hace siempre monótono, por buenos que sean los pensamientos que expone y no digamos nada del mal lector, el cual resulta insoportable. El método de llevar todo el sermón escrito al púlpito no es recomendable en todas las ocasiones por las razones siguientes. En primer lugar, porque el predicador confiado en su manuscrito puede descuidar aquella asimilación del sermón que permita a Bendick leerlo sin leer. En segundo lugar, el temor de apartarse de la perfección gramatical del escrito le impide lanzarse a expresar ideas sugeridas en el mismo momento de la predicación. Estas son, sin embargo, las mejores muchas veces y en todos los casos las que pueden expresarse con mayor facilidad y elocuencia. No arguiremos nada en contra del método desde el punto de vista de impedir la acción del Espíritu Santo porque éste puede inspirar al predicador tanto en el púlpito como en el gabinete de estudio. Pero lo cierto es que no parecerá a los oyentes tan inspirado por Dios lo que ven leer como lo que oyen de labios de un predicador que con la vista fija en el auditorio pronuncia las palabras con la actitud de un verdadero profeta del Señor. Según el antiguo dicho que dice la mujer del César no sólo debe ser honrada sino también parecerlo el servidor del Señor no solamente debe ser real y verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo sino que debe dar la sensación de que lo es en todas sus actividades. Un sermón realmente bajado del cielo obtenido con mucha oración puede perder gran parte en su eficacia al ser pronunciado por su predicador monótono o exaltado con exceso quizá por correr su corto juicio con su sincero fervor espiritual. Tanto el sermón recitado de memoria como el sermón leído por bueno que sea pierde mucho cuando el público se da cuenta de que no son espontáneos. Cuarto predicación por bosquejo la mayoría de los predicadores usan este método porque reúne las ventajas de los tres anteriores sin caer en sus inconvenientes. Este sistema exige menos horas de preparación y no requiere tanto esfuerzo nervioso y mental en el púlpito como los dos primeros sistemas mencionados ni corre tanto peligro de monotonía como el del método tercero. Las notas breves al par de ser un gran auxilio para la memoria no imponen ninguna barrera al predicador como ocurre con el sermón escrito palabra por palabra si el predicador sabe cómo hacer las notas y cómo usarlas podrá mirarlas tan discretamente que el público apenas se dé cuenta de ello. Prácticamente en pero pocos predicadores saben hacerlo sin delatarse ante el público. Un predicador experimentado puede usar notas extensas especialmente cuando por su edad empieza a fallarle la memoria. Su experiencia en la predicación le permitirá usar sus notas con bastante libertad por amplias que sean y añadir o quitar de ellas del modo más natural sin que el público lo note. Pero un predicador novicio difícilmente puede hacer esto y es un triste espectáculo verle tembloroso y atado a notas externas obligado a mirarlas a cada momento y arrastrándose por así decirlo sobre un extenso manuscrito cuando se halla en la edad volar. El uso de notas extensas que un excesivo temor induce a considerar como necesarias en los primeros tiempos a algunos predicadores puede convertirse en hábito vicioso cuando ya no las necesita realmente. El profesor Blackwood antecitado afirma que la extensión ideal de las notas para un buen sermón de 35 a 40 minutos no debiera exceder de dos cuartillas de letra grande y clara. Sería una equivocación tratar de ceñirse a tal espacio escribiendo en letra pequeña porque su lectura sería entonces más difícil y llamaría todavía más la atención de los oyentes siendo en tal caso preferible usar más cuartillas. Las notas no deberían contener sino palabras clave que sean como señales para el predicador en un camino que debe haber recorrido ya varias veces dentro de su mente de suerte que una palabra o una corta frase sea suficiente para recordarle todo un argumento. ¿Cómo preparar un buen sermón? Un predicador al cual se preguntó cuál de los cuatro métodos anteriormente descritos usaba para su predicación respondió con aplomo y dijo uso los cuatro a la vez y explicó cómo sigue primero formulo un plan de sermón con su tema texto introducción puntos principales y aplicación para la conclusión lo que me ocupa generalmente una sola cuartilla luego escribo el sermón palabra por palabra en unas 20 o 30 cuartillas lo reviso cuidadosamente tanto como el tiempo me lo permite quitando de aquí añadiendo allá a menudo cambio ideas de lugar usando tijeras y goma cuando la obra me parece completa y bastante perfecta trato de memorizarla predicando el sermón mentalmente muchas veces en mis horas de desvelo y alguna que otra vez a las sillas de mi escritorio hago esto primeramente con el sermón entero a la vista subrayando sus frases clave luego vuelvo a condensar el sermón en un nuevo bosquejo de una o dos cuartillas a la vista de este segundo bosquejo trato de traer a la memoria el sermón entero pero a fin de recordar textualmente sus mejores frases repito la lectura del sermón escrito un par de veces poco antes de subir al púlpito traigo al púlpito el bosquejo últimamente formulado y procuro prescindir de él tanto como puedo sin rehuir los pensamientos que el espíritu santo suele inspirarme a la vista de los oyentes siempre que ellos no me lleven demasiado lejos del plan primitivo del sermón en tal caso los consideraría pensamientos del diablo y no del espíritu santo para destruir el sermón que dios me dio en mi estudio en respuesta a la oración esta es la manera ideal de preparar un sermón el predicador que practique este plan no estará mucho tiempo ocioso pero será un predicador cada vez más elocuente y eficaz hemos escuchado el capítulo 13 hemos escuchado el capítulo 13 del libro manual de homilética de Samuel Vila narrado por José Andrés Bolívar Reina canal Gras Incomparable TV le animo a acompañarme en la siguiente transmisión de Gras Incomparable TV donde estaremos tocando el capítulo 14 que tiene por título elocuencia y retórica no olvide que sus me gustas comentarios y suscripciones hacen que este maravilloso material se difunda por toda la plataforma de youtube y pueda ser accesible para muchos creyentes alrededor del mundo de forma gratuita mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad que Dios los ven